Ya lo sé, ya lo sé, aunque quiera no puedo volver Y entender por qué me falla lo que más quería ¿Dónde quedan todos esos días? Siento que me falla la memoria He intentado escribir otra historia Pero sé que no te ganas Porque ya no estás, ya no estás en el día Dime que, dime que piensas lo mismo que yo Lo mismo que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor que yo No hay nadie mejor que yo Dime, dime, dime